Empezamos con el Real Oviedo con este top 5 de delanteros históricos del equipo Carballón. Quinta posición para Obusu Kuavena. Salió por la puerta de atrás dejando momentos como la peineta a los ultraboys del Sporting tras un gol que no había marcado él. Cuarto lugar para Fabio Pinto, el brasileño elegido por el Oviedo en lugar de Ronaldinho Gaucho. Tercer puesto para Gustavo Blanco Leschuk, un 9 que no marcaba goles y que encima defendía esto como una virtud. Tela, medalla de plata para matar de On Martins. Le metió un chicharro al Coruso desde su campo que dio la vuelta al mundo. Y ya. Y en el top 1, una leyenda de la Premier tanto dentro como fuera del césped, que llegó a Asturias prácticamente retirado pesando más de 100 kilos. Stan Collymore. ¿Quién crees que falta en este top?